¿Qué tal? Un saludo a todos. En esta presentación se va a exponer el desafío que resolvimos en el reciente rally de innovación 2021. Vamos a proponer tecnologías de eficiencia energética que se pueden aplicar en viviendas y al final se adjunta al vídeo que hicimos con mi grupo para el rally. Empezamos con el tema climatización. En este apartado el objetivo es reducir la temperatura de los ambientes de un hogar utilizando sólo métodos constructivos. En este caso recurrimos al uso de cubiertas verdes. Tiene tres maneras de instalarse. Una es más compleja que la otra. La que nosotros proponemos es la más sencilla. Para este tipo de cubiertas sus ventajas son considerable reducción de temperatura desde el exterior al interior del ambiente, aislación acústica y protección ante la humedad. Sus contras son el mantenimiento y el costo de instalación. Este último, si se realiza correctamente, evitará futuros gastos. Ahora nos adentramos con la iluminación y ventilación. Para el apartado de luz se aconseja usar leds que ahora hasta vienen en distintos colores cambiables y fáciles de instalar. Incluso para exteriores. Algunos vienen con un pequeño panel solar y batería. Por otra parte, el uso de ventanales es muy aconsejable para aprovechar la luz natural. Pero para ello es necesario tener en cuenta todas las variables que limiten su uso, como ser estar en una región cálida, la seguridad y una posición idónea para su instalación, entre otras. Lo de posición idónea es sobre lo que va esta diapositiva. Tener en cuenta el norte y sur, el ángulo de la radiación solar en las diferentes estaciones del año, la vegetación alrededor, la altura de las ventanas y tamaños, el juego con los techos harán que valga la pena. Según el ente regulador de agua y saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, en promedio por habitante día, las personas gastan entre lo que es bañarse, lavar platos y descargas por inodoro, gastan alrededor de unos 330 litros de agua. Eso sin contar el agua que se utiliza para el lavado de ropa y las pérdidas de aguas en el hogar. Es por esto que se han utilizado baños secos como idea para reducir el uso excesivo de agua para descarte de heces. Este baño está conectado a una caja externa, al hogar es rentable también para una deposición de composta natural, ahorrando así 20 litros de agua por descarga. Y el resto de aguas residuales se almacena en tanques para luego el riego de jardines. Como aislante térmico, en la vivienda se implementará la pared de doble ladrillo. Esta variante es la mejor opción para lograr una óptima aislación de humedad térmica y acústica, lo que nos evitará futuros problemas en la edificación. Además, este ladrillo constituye una doble capa de apoyo, por lo que no se necesita realizar dos paredes para obtener un grosor correcto. Otra de sus ventajas es que su diseño ahuescado y segmentado crea cámaras de aire que permiten el corte del puente térmico. Los ladrillos de doble muro se elaboran en tres medidas de ancho, alto y largo, 20 por 18 por 33, 24 por 18 por 33 y 27 por 18 por 33. La humedad es el vapor de agua presente en el aire, por lo que en zonas de humedales es muy constante. El ladrillo contribuye a combatir esta humedad, ya que solo su cara externa absorbe el agua y luego esta es evaporada en poco tiempo, impidiendo que esta llegue a la cara interna de la pared. Y además, con la adecuada aplicación de ventilación propuesta en los primeros diapositivas y la ayuda de extractores ayudan a eliminar el vapor de agua. Entonces, para que un estilo constructivo sea tendencia, se debe empezar a poner en ejecución los planteos que les hemos realizado. A modo de cierre, continúa el video del rally. Muchas gracias por su atención. Mmm, no sé, ¿crees que vaya a funcionar? Mmm, no sé, no estoy segura. Ahora vemos. ¡Hey, vos! ¿Vivís en zonas de humedales y no sabes qué vivienda elegir? ¡Ay, sí! ¡Genial! Porque tenemos la solución con este diseño que te presentamos ahora. ¡Sí, sí! Pero, ¿y la humedad? ¡Fácil! Con elementos impermeables que se ocupan de repeler el agua, como nuestra doble pared de ladrillo y celulosa. ¿Y la luz? Hay muchos árboles. Hay muchos árboles. Me encanta, pero ¿no es demasiado costoso? ¡Uy! Uy, te la simplifico con esta bomba. ¿Un baño en seco? ¡Dios! ¡Los litros de agua que me ahorraría! Además, te recomendamos el uso de cubiertas verdes, que con la instalación de impermeabilizante evitas todo tipo de humedad y además reducís la temperatura de los ambientes en verano. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo?